¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Merceditas, y mi sombrero de paseo dónde está? No soy Merceditas. Ah, hola Diana. ¿No tienes nada que contarme? No. Anoche te escapaste corriendo de la ambidad. ¿O crees que no te iba a reconocer? Se lo has contado a alguien. No, pero estoy muy enfadada. Diana, antes de que empieces. Ya sé que soy una silba y ya sé lo que dirían los corrillos si la gente se enterase. Pero es que lo que más me gusta en el mundo es cantar. Me lo ofrecieron y pagan bien y es un sitio decente. Y hasta Benito Pérez Galdós habla bien de mí. Que no estoy enfadada porque cantes en el ambiguo. ¿Ah, no? Pues debe ser la única. ¿Cómo que la única? ¿Lo sabe alguien más? Sí, pero pocos. ¿Quién? Antonio, Enrique y Gabriel, claro. Y Don Luis y el maestro Tabullo. Y Celia. Y Celia, claro. Ahora entiendo sus excusas. Así que he sido la última en enterarme. Las demás hermanas no lo saben, te lo prometo. Y mejor que siga siendo así. A Blanca le parecería fatal. Y Elisa se lo contaría a todo el mundo. ¿Pero a mí? ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque no quería que nadie lo supiese. Te habría apoyado desde el principio. Que habría entendido por qué siempre estabas tan cansada y llegabas tan tarde a la fábrica. Que no solo quería protegeros, Diana. Si mi amiga Lucía cuando casi se entera me retiró el saludo... Vaya. Yo pensé que os habíais enfadado por algún joven. Bueno, no quería que os afectase. Y si no lo sabíais nadie podría afirmar que estáis de acuerdo con esta locura que es la bella Margarita. Una locura que te gusta mucho. Mucho. Lo supe cuando todo el mundo te aplaudió. Te estás convirtiendo en toda una celebridad. ¿En serio? Sí. El señor Montaner quiso ir al amigo. Quería ver a esa cantante de la que todo el mundo habla. Señor Montaner. ¿Y tú no tienes nada que contarme a mí? ¿Yo? ¿De qué? Mauro estaba enamorado de ti desde que te conoció hace años. Y su amor ha seguido un tacto a pesar del tiempo y de las dificultades. Le habrás dicho que sí, ¿verdad? ¿Le has dicho que no? No, le he pedido tiempo. Tiempo para pensarlo. Bueno, pero ¿qué queréis que hiciera? Pues muy repentino. ¿Qué? Está claro que Dios da pan a quien no tiene dientes. Bueno, ni dientes, ni hambre, ni romanticismo, ni nada. Si alguien si me hubiera declarado a mí, le hubiera besado en ese mismo momento. ¡Elisa! Oye, por favor, que eso no es un comportamiento de una señorita. Pues al menos le hubiera quedado claro que su amor no ha caído en saco roto. Es que no te conmovió su declaración. Pues claro que sí. ¿Cómo no me iba a conmover? ¿Y qué sientes por él? Pues es que no lo sé. Siempre lo he visto como con un amigo. Pero bueno, desde que se me declaró, pues es verdad que he empezado a pensar en él de otra manera. ¿Y entonces a qué esperas? Elisa tiene algo de razón. No, es que no. ¿Que no? ¿Pero por qué? Pues porque quiero quitarme el luto dentro de poco y Mauro es amigo de mi difunto esposo. A mí no me parece apropiada. ¿A ti te parece apropiada? A mí no me lo parece. ¿Y desde cuándo la felicidad es inapropiada, Adela? Si lo que te preocupan son los rumores y los comentarios, no le des importancia, pasarán. Pero nos harían daño. Y no solamente a mí, sino a vosotras. Y eso sí que no. Hasta que no resolvamos el asunto de la fábrica y de padre, no tenemos que estar en boca de nadie. Bueno, pues espera, deja que el tiempo pase. Pero no renuncies a lo que quieres. Pero si es que no sé lo que quiero. Y el tiempo tampoco está a mi favor. Mauro dentro de unos días se va a volver a Barcelona y todo esto habrá quedado en nada. Así que os agradezco mucho que me hayáis escuchado, pero vamos a olvidar este asunto. Porque tenemos muchas cosas que hacer en la fábrica. Vámonos. Un dos. Es que no sé qué decirte. Bueno, has tenido tiempo para pensarlo, ¿no? Pues que no. Que no has tenido tiempo para pensarlo, Carlitos. Que no quiero volver contigo. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si tú me dijiste que me querías y me besaste. ¿Qué ha cambiado? Me mandaste a freír churros para irte con Salvador. Pero... Pero eso es cosa del pasado, Carlitos. Pues ese beso también es del pasado. Pero eso no tiene por qué ser así. Yo... Yo me he dado cuenta de que... de que tú siempre has sido más atento conmigo, más cariñoso, más... Que he estado embobado. Que tú siempre has hecho de mí un pelele, Elisa. Eso no es verdad. Elisa, tú solo me has hecho caso a mí. O cuando yo estaba con otra o cuando Salvador te rechazaba. Y lo siento, pero yo no pienso ser el segundo plato para nadie. Pero, ¿por qué, Carlitos? Si... Si el primer plato siempre es ensalada, sopa... Son cosas aburridas. Los segundos platos son carne, pescado... Justamente lo que le gusta a todo el mundo y lo que más se disfruta. Carlitos, olvídate de Salvador. Yo ya he elegido lo que quiero. Y es a ti. No... No, 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 no. ¿Pero por qué? Pues porque no puede ser, Elisa, no puede ser. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa ahora? Pues porque estoy con otra joven. ¿Con quién? Con Sofía. ¿Pero te ha perdonado después de que nos vieran? Qué tragadera. Bueno, que me ha costado mucho que me perdonase, ¿eh? Y por eso mismo no pienso volver a defraudarla. Tú sabes lo que he deseado de tu atención en un pasado, pero ahora... no puede ser. Con esto yo me voy. ¿Saben lo importante que es este pedido para nosotros? Bien. Se van a dejar la piel en llegar al tiempo. Por los turnos extra que no se preocupen. Hablaré con el señor Montaner y encontraremos la forma de compensárselos. Eso les va a donar a Gloria. Gracias, Benjamín. Los obreros han aceptado. Ahora tenemos que ver cómo les compensamos los turnos extra. Podríamos darles a elegir entre días libres o dinero. Mañana hacemos cuentas, pero con lo que vamos a ganar no creo que haya inconveniente. Ha sido un día muy duro. Estoy agotada. No hay nada como una buena limonada para refrescarse y reponer fuerzas. Le diré a Merceditas que me prepare una cuando llegue a casa. Pero, ¿para qué esperar tanto? Aquí cerca hay un puesto. No voy a salir contigo, ni los sueños. Diana, solo es una limonada, aquí al lado. A esto no se le puede llamar salir. Sí, por ahí se empieza ahí. Si insistieses, que lo harías. Luego iríamos al ambiguo y después a cenar. Sé donde hacen el mejor cordero de todo mal. Encienden el fuego por la mañana para tener lista la pieza por la noche. La carne se deshace en la boca. Delicioso. Me tienes que decir dónde es para que lleve a mis hermanas. Si vas conmigo te tratarán mejor. Hacería salir contigo una vez en compensación por el bofetón que te dio Lisa. Pero te dije que sería la única vez. ¿Por eso saliste huyendo del ambiguo? ¿Tan mal lo pasaste conmigo? No, yo no he dicho eso. Entonces lo pasaste bien. Tampoco he dicho eso. Si salgo contigo y alguien os ve y se lo dice a Lisa, ya tengo el drama montado. Los amigos de Lisa no andan por la calle a estas horas. Pero sus padres sí. Y tú eres muy conocido. Si lo que quieres es discreción, conozco sitios muy discretos. Donde las mujeres decentes no deberían ir. ¿Discretos y decentes? No, Salvador. Te he dicho que no. N y O, no. De acuerdo. Volveré a mi habitación, a mi hotel y lloraré amargamente hasta que amanezca. ¡Ay, Dios! ¡Qué drama! Espero que pese sobre tu conciencia. Creo que te debo una respuesta. Que no espero que se abra. Sé lo dolorosa que puede resultar la incertidumbre. Yo la prefiero antes que una respuesta precipitada. No he pensado en otra cosa durante toda la noche. Y lo siento muchísimo, pero no puedo corresponder a tus sentimientos, Mauro. Además, todavía no he dejado el luto definitivamente. No, precisamente. Yo no me habría atrevido a dar un paso así si no fuese porque me dijiste que le vas a dar. No, no, no. Pero no es solo eso. Eras amigo de mi esposo y tu vida está en Barcelona, Mauro, y la mía está aquí. Todo eso da igual si tú me correspondes. Entiendo que te pongo en una posición incómoda y dolorosa. Así que, si no quieres volver a verme... Si no tengo tu amor, por lo menos tengo tu amistad. Claro. Pues tu amistad es mucho más de lo que tenía cuando vine aquí. Eso me hace feliz. Gracias. ¿Y ahora sería muy inapropiado dar un paseo con un amigo para tomar ese refrigerio? En absoluto. Perfecto. Llevan mucho tiempo enfrentados. Todos los hermanos discuten. Recuerdo cuando eran pequeñas y Francisca le robó a usted aquel vestido. Estuvo usted dos meses y medio sin hablarle. Pero eso no es lo mismo, doña Rosalía. Era una niñería. Y Rodolfo y Cristóbal se tratan con verdadero odio. Doña Dolores es una mujer de recursos. Seguro que sabrá solucionarla. Pues no sé cómo. Porque Cristóbal se ha marchado de casa y él y Rodolfo no se dirige la palabra. Vaya. Cuanto lo siento. Doña Dolores está muy preocupada. Y usted también. Eso salta a la vista. Y me preocupa más su estado de ánimo que el de doña Dolores. Cuénteme qué le pasa, señorita. Pues hay algo más. En la cena en casa de los Loigorri, Cristóbal amenazó a Rodolfo con contar algo. ¿Y sabe usted de qué se trata? No, no lo sé. Ninguno de los dos ha querido contármelo. Pero tiene que ser algo muy grave para enfrentarlos de esa manera. Bueno, bueno, bueno. Trate usted de no darle muchas vueltas. Serán cuestiones de dinero, una herencia. Pero cuanto más intento no pensar en ello, más me vuelve la cabeza. Y necesito saber qué es lo que le pasa a Rodolfo. No, no lo hay. Pero lo hace mucho. No, no. No lo hay. No, no hay. No, no hay. No, no. No, no. No, no hay. Gracias por ver el video.